Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No desvivas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no veía la razón, en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enroquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que el viento, no queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. Y quedara yo atrapado aquí, no veía la razón, en seguir viviendo sin tu amor. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. No queda más que el viento, no queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. Y quedara yo atrapado aquí, no veía la razón, en seguir viviendo sin tu amor. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol. No queda más que el viento, y si acaso no brillara el sol.